A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 14 de febrero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más significativos al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Celsia, la acción de Preferencial Bancolombia, la acción de Preferencial Grupo Argos y finalmente en el índice MSCI Colcap. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten la plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos con nuestro informe técnico diario en esta ocasión con el índice MSCI Colcap que rompe la estructura alcista que veníamos siguiendo para este periodo diario, su soporte técnico quedaría ubicado en los 1200 puntos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Este último nivel también presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En cuanto a su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 1250 puntos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en su zona de resistencia. Para este marco de tiempo se establece una estructura bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Albancolombia que rompe su estructura alcista para este marco de tiempo. Su soporte más cercano quedaría ubicado en los 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 31.740 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Celsia que rompe su desplazamiento alcista para este marco de tiempo. Su soporte más cercano quedaría ubicado en los 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 3.260 pesos. Herramientas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos que abandona su estructura alcista para este marco de tiempo. Su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 8.800 pesos. Demarcado por estas dos velas juxtapuestas. Y una resistencia ubicada en los 10.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su periodo diario se establece un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica cercana a los 34.400 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 32.500 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá donde el índice de fuerza relativa aún continúa buscando desplazarse. Desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su nivel de soporte se conserva ubicado en los 30.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 33.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de la BBC que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia permanece ubicada en los 11.600 pesos. Y un soporte demarcado en los 9.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria que continúa conservando como zona de soporte los 6.100 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 6.500 pesos. Para su periodo de tiempo diario mantiene una tendencia bajista. La acción de Canacol que se ajusta a su primer nivel de soporte técnico cercano a los 15.000 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Y una resistencia que quedaría ubicada en los 17.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Este último nivel ya también se encuentra ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de BHI elaborando velas tipo Doji y herramientas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 247 pesos. Y una resistencia demarcada en los 260 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. La acción aún continúa tratando de elaborar máximos y mínimos mayores. Pero para que estos tomen relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este periodo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que reacciona de manera positiva en su soporte técnico ubicado en los 15.000 pesos. Este nivel que señalábamos en nuestro último informe. Y una resistencia cercana a los 16.500 pesos. Herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia bajista. Por su parte, la acción de Ecopetrol que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. La oferta permanece en control en las últimas cuatro jornadas. Su soporte permanece en los 2.250 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción del grupo de éxito donde el índice de fuerza relativa permanece ubicado en niveles de sobreventa. Conserva su soporte para este periodo diario ubicado en los 2.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 3.000 pesos. Les recuerdo que en esta última jornada la acción no presenta operaciones que marquen precio. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción del grupo de energía de Bogotá donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su zona de soporte permanece ubicada en los 2.100 pesos. Y una resistencia demarcada en los 2.280 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del grupo de olívar con un soporte técnico diario ubicado en los 59.000 pesos. Y una resistencia demarcada en los 65.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del grupo de Argos Ordinaria donde el índice de fuerza relativa ya estaría ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte técnico para este periodo diario estaría ubicado en los 12.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia cercana a los 13.400 pesos. Para este periodo de tiempo permanece una tendencia bajista. La acción del grupo Sur Ordinaria que conserva como soporte para este periodo diario los 30.500 pesos. Y una resistencia cercana a los 35.000 pesos. Este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de ISA donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte para este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 15.800 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y que ajustamos acorde a los retrocesos porcentuales Fibonacci. Ya que desde este punto se presenta la ruptura para buscar esta zona técnica. Su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo diario quedaría ubicado en los 16.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia para este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 15.800 pesos. La acción de Mineros que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte continúa ubicado en los 1.900 pesos. Y una resistencia cercana a los 2.050 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo Nutresa con un soporte técnico diario ubicado en los 44.000 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 47.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con la tendencia bajista. La acción de PEI con un soporte técnico diario ubicado en los 65.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo diario estaría ubicada en los 70.000 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de PEI donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Y reacciona de manera positiva ajustada a su soporte técnico cercano a los 480 pesos. Este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 515 pesos. Para este marco de tiempo diario permanece el movimiento lateral. La acción de PEI donde la demanda vuelve a retomar el control. Ajustada a su primer soporte técnico ubicado en los 5.200 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y que se ajusta al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia más cercana permanece ubicada en los 5.850 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa. Continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte más cercano permanece en los 12.700 pesos. Y una resistencia ubicada en los 13.400 pesos. La acción estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores. Pero para que tomen relevancia debería conservar su zona de soporte. Y superar de forma positiva su primera resistencia que es la parte superior de la estructura. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con una resistencia diaria ubicada en los 20.700 pesos. Y un soporte ubicado en los 19.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los 15.700 pesos. Y una resistencia cercana a los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Terpel donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte técnico se conserva en los 7.800 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona estaría ubicada en los 7.500 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana estaría demarcada en los 8.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico con la acción de Promigas. Donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte para este periodo diario estaría ubicado en los 5.000 pesos. Y una resistencia demarcada en los 5.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!